Oh, 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 I think I'm a part of it You and I know where I belong And the wheels go round again Oh, 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 it's such a simple thing What would I do without your love? You can never go back again Yo no nareshoa, Ricky Shimaru no daiboke There's a lot of visitors that have a lot But it's going to be a lot more But it's going to be a lot more Now I'm driving the bus and I'm going to go to the Luvro I'm going to sit next to you You can sit next to me It's nice It's nice ¡Suscríbete al Rubro! Pero antes vamos a comer un poco de hotdog. Sorry, no hay tiempo para comer. No tengo tiempo para comer. ¿Cuál es el agua? ¿Qué? $5.50. Ahí está. Gracias. ¡Ah! ¡Date que se mueve mucho! ¡Es muy bueno! Y por supuesto, esa de la Hódigo, no es lo que me gustaba. Este espacio es muy grande, y es un poco de comer. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tienen que hacer esto? en España hay muchos. Pero a poco hay muchas partes. En los grandes lugares hay muchas barras. ¡Data! Ah, es verdad, esto es como un pari. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 es increíble es un trozo de los hijos pero es que un hombre de AKB48 como un líder es más interesante como he dicho que es el pueblo de Rubro yo soy un problema Aquí tenemos Da Vinci, Leonardo, DiCaprio. DiCaprio no. Ah, DiCaprio no, ok, perdón. Por cierto Marco, como eres cristiano, ¿puedes reconocer los sims? Claro, ¿quién es este? Sí, el que se mueve. El que se mueve. Este es Ignacio de Loyola. ¿No? No. Este es el simpronces de Asis. Sí, este. El que inventó los computadores, Asis. No. Quite a genius. ¿Cómo estás? No. 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 Pero, cuando llegamos a la cara, se llama el píp 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 píp, así que se llama el píp píp píp, así que se llama el alarme. Así que, ¿qué es? Es divertido. lo que podemos hacer. Pero no, no. No, no. Este es el mayor painting que Tenemos enbooks. Es un micoimitario, lo que significa que es 2,500 euros por mes en Cáceres si tuvimos que rentar un apartamento de esta casa ¿Puedo traerlo de aquí? ¿Puedo traerlo de aquí? No ¿Puedo traerlo de aquí? No ¿Puedo traerlo? ¿Puedo traerlo de aquí? ¿Puedo traerlo de aquí? ¿Puedo traerlo? ¿Puedo traerlo de aquí? ¡Hachimai de citta! Y luego, ¿Puedo traerlo de aquí? Y luego, ¿Puedo traerlo de aquí? Y luego, ¿Puedo traerlo de restauración? Ok ¿Puedo traerlo de aquí? ¡Yabai, ne! ¡Yabai, ne! ¡Yabai, ne! ¡Yabai, ne! ¡Puedo traerlo de aquí! Todavía, mujeres han buscado aquí fuera de aquí Y Suárez Seguimos 17 metros. Seguimos en el blanco. Así que se ve bien. ¡Wow! ¡Es increíble! Es fácil de ver en el móvil. Si no hay un ámbito, no hay un ámbito. Así que siempre hay un ámbito. Siempre hay una... Es muy difícil. ¡Bú! ¡Mira que antes de YouTube era de no grabar nada! ¡Nada! Es lasagna ¿Cómo se dice eso? ¿Croc? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Lo mismo Pato, patatas y cebolla Pato, patatas y cebolla ¿Naruhodo? ¡Interesante! Y también ¡Eat it! Por favor, ¡Eat it! Y dime qué tal estás, está bueno, exagera la reacción ¡Está muy caliente! 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 ¡Increíble! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Hey! ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? Sí, sí. Me he hecho un día como cuando yo escribo. ¿Por qué? Me he visto mucho más que... En serio, ¿no? Me he visto mucho más que... 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 Bueno, me llamo bien, pero es un libro que me llamo. ¿Date? 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 ¿Date?